¿Cómo es, amigas, amigos? Esta vez vamos a ver datos y curiosidades sobre Perú. ¡Comenzamos! Existen muchas hipótesis sobre el origen del nombre de Perú. Sin embargo, la versión más aceptada es que proviene del nombre de un cacique llamado Virú, que vivía en la región del Chocó. Debido a este cacique, fue que el desconocido por los españoles territorio al sur de Panamá se fue conociendo como Virú, y coloquialmente como Perú. En Perú se encuentran unas de las dunas de arena más altas del mundo. La duna Cerro Blanco, ubicada en el Valle de Nazca, la base está a 1.300 metros de altitud y la cima llega a los 2.080 metros. La duna Toromata, ubicada en Arequipa, con una base a 160 metros de altitud y una cima que alcanza los 1.300 metros. Y la duna Grande, ubicada en el Valle de las Trancas, con una base a 650 metros de altitud y una cima que alcanza los 1.700 metros. Perú posee una superficie total de 1.285.000 kilómetros cuadrados. Esto lo convierte en el tercer país más extenso de Suramérica y el número 19 en el mundo. Su tamaño es comparable al de países como Mongolia o Chad. Perú es un país megadiverso. Debido a su variedad en especies, forma parte del selecto grupo de países que juntos concentran el 80% de la biodiversidad del planeta. Ocupa el segundo lugar en especies de aves, el cuarto en especies de anfibios, el decimosexto en peces, el sexto en mamíferos, el décimo en reptiles y el séptimo en plantas vasculares. Vinicunca, también llamada montaña de colores, es una impresionante montaña que se caracteriza por su gran gama de colores y ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Aunque para visitarla se debe estar preparado, pues está a una altitud de 5.200 metros. Aún así el turismo a este lugar se ha masificado y sigue en aumento. El lago Titicaca, el cual comparte con Bolivia, es el lago navegable más alto del mundo. El lago de alta montaña más extenso y el lago de agua dulce más grande de América del Sur. En él y en sus alrededores se pueden encontrar una gran cantidad de yacimientos precolombinos, además de islas artificiales creadas de Totora, en las que habitan personas de forma permanente. Por su localización latitudinal, al Perú le correspondería solo un clima cálido y lluvioso, igual que el norte de Brasil. Sin embargo, la existencia de la cordillera de los Andes, el anticiclón del Pacífico Sur, la corriente de Humboldt y la corriente del Niño han convertido al Perú en un país con tres áreas climáticas bien diferenciadas. La costa desértica y templada, la sierra montañosa y gélida y la selva cálida y húmeda. Machu Picchu es uno de los sitios arqueológicos más representativos de la cultura incaica, ubicado al noroeste de Cusco a 2.400 metros sobre el nivel del mar, aunque increíblemente era desconocido al resto del mundo hasta el año 1912, cuando fue publicado su descubrimiento por la revista National Geographic y en el año 2007 fue reconocida como una maravilla del mundo moderno. Perú tiene un 18% de su superficie protegida por parques nacionales, dando un total de 230.000 kilómetros cuadrados de áreas naturales protegidas, es decir, una superficie equiparable a la de países como Rumanía o Ganá, habilitada para la conservación de flora y fauna. En el actual territorio peruano se desarrolló el imperio prehispánico más extenso, el Tahuantinsuyo o Imperio Incaico. Este se originó en el Valle del Cusco y llegó a extenderse por más de 2 millones de kilómetros cuadrados por los territorios de la actual Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y su legado continúa latente, pues el idioma de este imperio, el quechua, es hablado aún en estos países y es el idioma precolombino más hablado del continente americano, con más de 7 millones de hablantes. Gran parte de este país se encuentra atravesado de norte a sur por la cordillera de los Andes y tiene extensas planicies al oriente, por lo que la totalidad del país tiene un relieve promedio de 1.555 metros, lo que lo convierte en el decimocuarto país más elevado del planeta y el segundo del continente americano, solo por detrás de Chile. Su montaña más alta es el nevado Huascarán, que, con 6.757 metros sobre el nivel del mar, es la montaña tropical más alta del planeta. El Perú actualmente se encuentra poblado por más de 34 millones de habitantes, lo que lo posiciona como el séptimo país más poblado del continente americano y el quinto del mundo hispano, solo por detrás de México, Colombia, España y Argentina. El territorio español del Virreinato del Perú, que tuvo su capital en la actual Lima, fue la entidad subnacional más extensa de todos los tiempos en su periodo de mayor extensión, con más de 14 millones de kilómetros cuadrados, es decir, más grande que Europa o el Virreinato de la Nueva España. Sin embargo, con la expansión de Portugal y la división de este Virreinato en entidades políticas más pequeñas, le restaron territorio. Perú es un país multicultural, y por eso tiene diversas festividades que se presentan a lo largo de su territorio nacional. Si sumamos todas las fiestas cívicas y religiosas de todo el territorio peruano, llegamos a un aproximado de 6.000 festividades al año. Algunas de las más famosas son la de Santa Rosa de Lima, Inti Raimi, el Señor de los Milagros, la Virgen de la Candelaria, el Carnaval, la Fiesta de San Juan o el Festival de la Marinera. La gastronomía peruana tiene una base indígena e hispana, y con los años adoptó tradiciones culinarias africana, china, japonesa, francesa e italiana, por lo que es muy diversa. Entre sus platos más representativos podemos mencionar, el ceviche, el lomo saltado, el ají de gallina, la papa la guancaína, los anticuchos, el arroz chaufa, el rocoto relleno, la causa rellena, el tacutacu o el juane. De postres, el suspiro de limeña, la mazamorra morada y los picarones, y de bebidas el pisco, la chicha morada y el inca cola. En el Valle del Supe se encuentra Caral, la ciudad más antigua de América, con más de 5.000 años. Esto la convierte en la primera civilización del continente americano, es decir, la primera que pasó de ser nómada a sedentaria de la que se tienen registros. La primera en construir grandes edificios monumentales, como pirámides y templos. En practicar la astronomía, matemática y en establecer redes comerciales con otras regiones, comparable a la Mesopotamia, Egipto, India, China y Mesoamérica. Este país desde su independencia ha vivido distintos conflictos y guerras con muchos países, con potencias como el Reino Unido o España, con vecinos como Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. E incluso contra países que ya no existen como tal, como la Gran Colombia, la Confederación Perú Boliviana y la República de Iquicha. Perú es uno de los pocos países del mundo con pirámides. Se calcula que existen más de 500 de estas alrededor de todo su territorio nacional. Y sus sitios con pirámides más importantes son Caral, Huacas del Sol y de la Luna, Pachacamac, Chavín, Sipán y Túcume. En este último se encuentra Huaca Larga, que con una superficie de 19 hectáreas y 30 metros de alto, es la mayor pirámide del país. A inicios del siglo XVII, la ciudad de Lima, que en aquellos años también se llamaba la ciudad de los reyes, contaba con tan solo 25.000 habitantes. Hoy en día, aproximadamente 300 años después, Lima es la tercera urbe más poblada del mundo hispano, con alrededor de 11 millones de habitantes, por lo que un tercio de la población peruana habita en esta ciudad. En el actual territorio peruano existieron muchas culturas, civilizaciones y países, como la cultura caral, Chavín, Moche, Nazca, Tiahuanaco, Huari, Chimú, Chachapoyas, Lima, Chancay, Chincha, Cajamarca, Recuay, Chancay, el Tahuantinsuyo, el Imperio Español, la Confederación Perú-Boliviana, la República de Iquicha y finalmente la República Actual. En este país se encuentran algunas de las cascadas más altas del planeta, como la Catarata de Gocta, de 771 metros de caída, la Catarata de Yumbilla, de 896 metros, y la Catarata de las Tres Hermanas, que con sus 914 metros de caída es el salto de agua más alto del Perú y el tercero en el mundo. Perú es uno de los pocos países del mundo en el que la Coca-Cola no es la bebida más consumida. La que está presente en todas las ocasiones especiales y no puede faltar en una mesa es la famosa Inca-Cola, una bebida que de Inca solo tiene el nombre, pero desde sus inicios en 1935 hasta la actualidad logró superar las ventas de la Coca-Cola en Perú. En Perú se encuentran los cañones más grandes del continente americano y los primeros del mundo. Estos son el Cañón de Cotahuasi, que con 3535 metros de profundidad es el quinto cañón más profundo del mundo, el Cañón de Colca con 4160 metros de profundidad el cuarto más profundo y el Apurímac con 4691 metros de profundidad es el segundo cañón más grande del mundo. Por detrás del cañón Yarlung Sanbo en China. En el sur del Perú se encuentra el gran altiplano andino, que es una gran meseta con elevaciones entre los 3000 a 5000 metros y es compartido con Bolivia, Chile y Argentina. Esta es la meseta más alta de todo el hemisferio occidental y en el mundo solo está por detrás del altiplano del Tíbet. La ciudad de Cusco fue la capital del imperio Inca, por esta razón posee algunos de los vestigios arqueológicos más importantes de esta cultura, además de que cerca de él están yacimientos arqueológicos muy destacables. Sin embargo en la actualidad es la sexta ciudad más poblada del Perú, con 490 mil habitantes. A este país arribaron muchas corrientes migratorias de distintos lugares del mundo. Durante su historia los españoles fueron la mayoría, seguido de los chinos y en menor medida japoneses, italianos y africanos, y en la actualidad migraciones de ecuatorianos, colombianos y venezolanos. Sin embargo la comunidad que más aportó a la cultura peruana es la asiática, pues la cultura china y japonesa fue integrada a la sociedad peruana, influyendo a su música, gastronomía e incluso política. En Perú existe una gran cantidad de sitios arqueológicos provenientes de cientos de culturas distintas que habitaron este territorio en el pasado, sumando un aproximado de 100 mil yacimientos. No obstante solo 10 son considerados como un patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Perú es el segundo país con más selva amazónica, solo después de Brasil. De hecho debido a su extensión, este país ocupa el cuarto lugar en el mundo como poseedor de bosques tropicales, así como la novena posición entre las naciones con mayor superficie forestal en el planeta, dado que el 60% de su territorio está compuesto de bosques, es decir 723 mil kilómetros cuadrados de bosques, una superficie comparable a la de Chile. La costa peruana es árida debido a diversos factores, principalmente porque los vientos globales en el trópico circulan de este a oeste y su humedad es retenida por la cordillera de los Andes, mientras que el agua del océano al estar fría por la corriente de Humboldt no se puede evaporar, a su vez que al haber un anticiclón permanente en el Pacífico impide que la poca humedad del aire pueda precipitarse como lluvia, logrando este gran desierto costero. La Universidad de San Marcos es la universidad fundada por Real Cédula más antigua de América y lleva funcionando desde el año 1551, año en que gobernaba el rey Carlos I de España. Es conocida como la decana de América y actualmente tiene al menos 60 mil estudiantes, 3 mil docentes, 66 carreras, 20 facultades y otras 6 áreas académicas. Según el Instituto de Recursos Mundiales, Perú tiene un litoral de más de 3 mil 362 kilómetros. Su costa norte se caracteriza por ser baja, cálida y bastante verde. Su costa centro es desértica, templada y bastante montañosa, e interrumpida por extensos valles fértiles en las cuencas de sus ríos. Y su costa sur es fría, árida, elevada y con una gran presencia de acantilados. La bandera de Perú fue creada por el general José de San Martín el 18 de julio de 1821, tras su lucha contra los realistas. Algunos argumentan que el color rojo proviene de la bandera de Chile y el blanco de la bandera argentina, pues su ejército libertador provenía de ambos países. Otra versión afirma que proviene de las parihuanas, unas aves que volaban sobre su escuadra al momento de su desembarco al Perú y otra afirma que eligió el rojo por el color de la guerra de los incas y el blanco por la paz y la pureza, aunque actualmente el rojo representa la sangre derramada por sus mártires y el blanco pureza, libertad, paz y justicia. La península de Paracas es conocida por el descubrimiento de cráneos alargados, que pertenecen a la antigua cultura Paracas, que existió hace aproximadamente 2000 años. Cuando los arqueólogos descubrieron por primera vez los cráneos alargados en forma de cono, rápidamente se extendió los rumores de que eran extraterrestres. Sin embargo, la ciencia ha confirmado de que los cráneos son de origen humano. La ciudad de Arequipa, ubicada al sur del Perú, es la segunda ciudad más poblada de este país, con más de 1.157.000 habitantes. Se encuentra a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, y está rodeada por los volcanes Misti, Chachani y el Pichu Pichu. Su arquitectura virreinal fue construida con Sillar, una piedra volcánica blanca, que le da el apodo de la ciudad blanca. La cordillera de los Andes concentra el 99% de los glaciares tropicales del planeta, y de todos los países con montañas en el trópico, Perú concentra el 71% de estos. Se encuentran principalmente en las zonas superiores a los 5.000 metros, que permite que la humedad retenida por las montañas sea almacenada en forma de glaciares, hielo y nubes. Sin embargo, estos se están reduciendo por distintos factores climáticos y la deforestación. En este país nace el río más caudaloso del mundo, el río Amazonas, específicamente en el Nevado Mismi, en el departamento de Arequipa, y contiene más agua que el Nilo, el Yangtze y el Mississippi juntos, y su cuenca hidrográfica es la más extensa del planeta, con más de 7 millones de kilómetros cuadrados, abarcando 8 países. Tiene una longitud de 7.062 kilómetros, y según investigaciones de peruanos y brasileños, este es el río más largo del mundo, pero según otras investigaciones es el Nilo. El mar peruano se extiende frente a sus costas por más de 626.000 kilómetros cuadrados, y se caracteriza por tener aguas muy frías respecto a su latitud tropical, fruto de la corriente fría de Humboldt que transporta aguas de la Antártida por la costa occidental sudamericana, y también incluye una gran cantidad de nutrientes y especies que convierten a sus aguas en unas de las más biodiversas, que incluyen animales poco comunes en latitudes tropicales, como el pingüino de Humboldt, el cangrejo peludo o el león marino. En este país se encuentran las famosas líneas de Nazca, unos antiguos geoglifos ubicados en el desierto del mismo nombre. Estos se componen de figuras de diversos diseños, con formas geométricas, homorfas, fitomorfas y demás. Se extienden por más de 450 kilómetros cuadrados, y sus longitudes oscilan entre los 50 a 300 metros, una complejidad admirable, teniendo en cuenta que debían realizarse sin ninguna perspectiva aérea. El departamento de Loreto, ubicado al norte en plena selva amazónica, es la segunda entidad subnacional más grande de Hispanoamérica, con 368 mil kilómetros cuadrados. Solo está por detrás del departamento de Santa Cruz en Bolivia, y si fuera un país sería más extenso que Alemania o la República del Congo, y el décimo país hispano más grande. Este país tiene una gran diversidad lingüística. Además del español se hablan otras 47 lenguas indígenas, por más de 4 millones de personas. 44 son amazónicas y 4 son andinas, entre estas el quechua, el segundo idioma más hablado tras el español con 3.7 millones de hablantes, y el aymara con 443 mil hablantes. Perú se encuentra en el gran cinturón de fuego del Pacífico, el área más sísmica del planeta. Por esta razón vive frecuentes terremotos, además de una alta actividad volcánica. Específicamente se ve afectado por la colisión entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, la cual formó gran parte de la cordillera de los Andes. Tiene más de 400 estructuras volcánicas, de los cuales 16 están activos, como el Misti, el Uvinas o el Sabancaya. En este país se inventaron muchas cosas bastante interesantes, como el reloj de Pedro Ruiz Gallo, el toro submarino, el almidón de papa, el cajón peruano, la paleta frontón, el clarín cajamarquino y el propulsor de combustible líquido. Perú es un país poco poblado, pues posee una densidad de 27 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, esta población está distribuida de forma muy regular. El 57% de su población habita la región costa, que representa tan solo el 12% del país. El 21% de su población habita la sierra, que es el 28% del país. Y el 16% habita la selva, que es el 60% de su territorio. Frente a las costas de Perú se encuentra la fosa de Atacama, o fosa Perú-Chile, que se extiende de norte a sur a lo largo de las costas de Chile, Perú y Ecuador, por más de 5.900 kilómetros, lo que la convierte en la fosa oceánica más larga del mundo. Alcanza una profundidad máxima de 8.081 metros, por lo que es la décima fosa más profunda del planeta. Perú es un país tropical, sin embargo, por la existencia de la cordillera de los Andes y diversos factores, lo han configurado como uno de los países más diversos climáticamente en el planeta. Según la clasificación de Copén, este país posee 15 tipos de climas, lo que lo ubica en el puesto 14 a nivel mundial, y en Hispanoamérica solo está por detrás de México, Ecuador, España, Chile y Argentina. Perú es un país con un relieve muy elevado, sin embargo, también posee áreas que están por debajo del nivel del mar, específicamente la depresión de Sechura o Bayobar, el punto más bajo del país con 34 metros bajo el nivel del mar. Este es el cuarto punto más bajo del continente americano, solo por detrás del Gran Bajo de San Julián, el Valle de la Muerte y el Lago Enriquillo. Iquitos es una gran ciudad que no tiene comunicación por carreteras con el resto del país, solo se puede llegar ahí por medio de ríos o por avión, y es la ciudad más grande del mundo con esta condición de aislamiento. Iquitos es la capital del departamento de Loreto, y tiene casi 500 mil habitantes, por lo que es la cuarta ciudad amazónica más grande, solo por detrás de Manaus, Santa Cruz de la Sierra y Belén. Perú ha sido históricamente el mayor productor de oro del mundo hispano, un mineral extraído desde tiempos inmemoriales. En la época prehispánica se extrajeron 171 toneladas del territorio peruano, durante el dominio español se extrajeron más de 150 toneladas, y desde su independencia a la actualidad se han extraído por lo menos 4.257 toneladas, de las cuales más de un 30% se extrajó en esta última década. La gran diversidad del Perú se puede ver reflejada en una gran cantidad de especies de este país. Algunas de las más emblemáticas son el cóndor, el gallito de las rocas peruano, su ave nacional, la llama, la alpaca, el oso andino, el mono choro de cola amarilla, la pava aliblanca, el colibrí maravilloso, la rana gigante del titicaca, la taruca, el delfín rosado del amazonas, el piracucú o la piraña. Perú posee el glaciar tropical más grande del planeta. Este es el glaciar de Quelcaya, ubicado al sureste del Perú, en la cordillera de Vilcanota. Con una longitud que supera los 17 kilómetros, una superficie de 4 kilómetros cuadrados y una capa de hielo con al menos 200 metros de espesor ostenta este singular récord. La cultura del Perú es muy diversa debido a la variedad de culturas, civilizaciones e inmigraciones que arribaron a este país. Esto se puede ver reflejado en sus danzas. Algunas de las danzas peruanas más famosas son el huayno, la marinera, la danza de las tijeras, el festejo, el tondero, el vals criollo, el wittití, la chonguinada, el andó, el shipibo y muchas más. Perú tiene más de 3.000 islas a lo largo de su territorio y estas son bastante pequeñas. En su totalidad suman más de 3.000 kilómetros cuadrados. La mayoría se encuentran frente a sus costas, pero también posee islas en sus ríos amazónicos o islas en sus diversos lagos como el Titicaca. De los 17 latinoamericanos que han logrado ganar un premio Nobel, Mario Vargas Liosa, nacido en Perú, ha logrado ganar este gran reconocimiento por su labor literaria, por lo que el año 2010 fue laureado por el premio Nobel de Literatura, convirtiéndose también en el primer peruano en ostentar tal reconocimiento. Este país produce una inmensa cantidad de productos, pero principalmente destaca en la minería, pues es el mayor exportador latinoamericano de oro, el segundo mayor exportador mundial de cobre, además que exporta hierro, molibdeno, plata, zinc e incluso hidrocarburos como petróleo y gas. También es el mayor productor de quinoa en el planeta y un importante exportador de productos del mar. El Perú posee la ciudad más alta del mundo. Esta es la Rinconada, que está dentro del departamento de Puno y está ubicada a 5.115 metros sobre el nivel del mar. También la estación Galera, situada a 4.780 metros de altitud, es la tercera estación de ferrocarril más alta del hemisferio occidental. Además tiene los estadios de fútbol más altos del mundo. El estadio Daniel Alcides Carrión, con 4.378 metros de altitud y el estadio de Ananea, con 4.650 metros de altitud. Y bueno, este ha sido el video de Perú. Espero que les haya gustado esta humilde recopilación. Sé que me faltaron muchos datos más, pero esto es lo más básico, por así decirlo. Si quieren añadir un dato extra, pueden añadirlo en los comentarios. Y espero que haya sido una mejor entrega que la entrega del año 2018, que era de 30 curiosidades. Ahora la subí a 55. Esta vez me he estado tardando más porque estos videos tienen muchísima producción. Ustedes ven, cada dato son horas de trabajo, días, semanas. Ya estoy sacando un video una vez al mes. Pero bueno, vale la pena. Y eso es todo por ahora. ¡Adiós! No te olvides de suscribirte, compartir, darle like y comentar este video, ya que eso me ayudaría muchísimo. No me quiero ir sin dar muchas gracias a los miembros del canal, ya que su ayuda es muy importante para mí. Y eso ha sido todo por ahora. ¡Adiós!